Hola, ¿cómo les va? Yo aquí bien disfrutando de la vida con los altos y bajos, pero siempre en la vanguardia de Dios. Espero que ustedes también. Soy Lidia Bárbara Adame Mendoza, de la Parroquia Santa María Magdalena de Corona, California, en la diócesis de San Bernardino. Ustedes no saben, pero yo le doy gracias a Dios cada vez que me piden estar aquí, compartiendo con ustedes. Dios me bendice con su palabra por medio de estos compartimientos. Deseo que ustedes sientan lo mismo que yo. Compartamos una pequeña reflexión sobre las lecturas, las Sagradas Escrituras, para el día de hoy. 28, 16, 20 y 30 al 31. No les voy a leer la lectura, pero el mensaje principal es para el fin de Pascua, que ya estamos en este tiempo. El Salmo de hoy nos dice, El Señor verá a los justos con complacencia. El Evangelio de hoy es de Juan 21, 20 al 25. Y nos dice, En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro, Sígueme, Pedro. Volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho. Y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, Si yo quiero que este pertenezca viva hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Estas palabras de Jesús se las dice a Pedro, porque Pedro hace una pregunta medio hurgadora, para ver cómo Jesús respondía. Así como cuando a nivel infantil, un padre le pregunta a su hijo, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá? ¿O a tu mamá? Más o menos así es como Pedro pregunta a Jesús. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Esto se oye muy tajante, ¿no? Voy a comparar este hecho del Evangelio con algo o algunas veces que usted ha visto. Y digo, no sé si le ha pasado a veces. Vemos hechos que no parecen justos a nuestros ojos. Pudiera ser que en su familia o en su trabajo usted vea que alguien recibe algo que según usted no se lo merece. Que no refleja una igualdad. A lo mejor hasta le parece injusto. Vamos a repasar lo que en este Evangelio Jesús nos dice. ¿Y a ti qué? O sea, ¿qué quiere decir? Sigue tu camino. Sigue a Dios como puedas sin mirar a tu alrededor. Que nada les envenene el alma. Recuerden que el mundo está lleno de desbalances. Pero si nos ponemos a perder el tiempo en hacer conjeturas de que por qué a mí no y a él sí, nos estamos desenfocando del motivo principal. El de seguir y servir a Dios lo más ferviente y fructíferamente posible. No es tiempo de perderlo en estas inseguridades personales. sigan su camino. No se inquieten con lo que les parece desigual o injusto. Sigan adelante. Siempre adelante. Oremos. Dios de la sabiduría derrama en nosotros tu gracia para saber responder con humildad a hechos de la vida que nos desvían del camino de conversión. Esclarece nuestro horizonte de entendimiento. Apacienta nuestras inquietudes y danos fuerza espiritual. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. 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 Gracias.